El América de Cali venció 1-0 al Bucaramanga en la noche del lunes actuando de local en el Estadio Metropolitano de Techo en Bogotá en el cierre de la octava fecha del torneo de ascenso, llegando así a su tercera victoria consecutiva en este torneo. La única anotación de compromiso fue obra del brasileño Wander Luis de media volea. En la próxima fecha, el lunes 19 de agosto, los Escarlatas visitarán al Real Cartagena en el Estadio Jaime Morón de la Ciudad Heroica. Luego de seis fechas disputadas en este segundo semestre, el torneo Postobón es liderado por el Fortaleza con 13 puntos, seguido por el Real Cartagena con 11. Tercero marcha el América de Cali con 10 puntos, pero con dos partidos menos. Cuarto es el Jaguares también con 10 unidades, mientras que el Cortulua ocupa por el momento la quinta casilla con 9 puntos.